Suave, besame, besame, suave, besame otra vez, suave, yo quiero sentir tus labios, suave, besándome otra vez, suave, besa, besa, suave, besame un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte, y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente, besame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, ese cuero Besame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, besame suavecito, simple y sin con calma, dame un beso bien profundo Que me llegue al alma, dame un beso más, que mi boca acabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Besame, que yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, ese cuero Besame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Música Requ origins Suave, los labios tienen, suave, ese secreto, suave, lo beso y beso, suave, y no lo encuentro, suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo, suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besa, besa Suave, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, damelo